Bueno, pero un chisme a la vez. Quiero empezar con el primero de septiembre, porque ese día pasó algo que probablemente a muy pocas personas en Colombia, en Latinoamérica o en el mundo les importó, pero para ti, para mí y para ciertas personas que escuchan este podcast era importante. Ese día publicamos un video hecho con Magic Markers, o sea tú, y con Carisma, o sea yo, del cual habíamos hablado en este podcast hace mucho, mucho tiempo. Antes siquiera que yo trabajara en Carisma, o sea, es como si los oyentes y tú y yo hubiéramos tenido la primicia, y luego ese tema se volvió un video de Magic Markers y es súper emocionante ver cómo las cosas entrelazan, o al menos a mí me emociona. Entonces el primero de septiembre, unos días antes de que jugara la Selección Colombia un partido de fútbol, que hace que Colombia se paralice, y unos días antes de que viniera el Papa, después de décadas de no haber venido, nosotros tuvimos la brillante idea de salir al aire con una campaña. Una campaña que se llama Nomás a los Vigilados y que habla del sistema de registro de celulares en Colombia, el tema del tercer episodio de este podcast. Episodio que, por cierto, no me gusta tanto. Estábamos comenzando, a mí también me cuesta trabajo escuchar los primeros, pero más allá de eso la información es todavía bastante áspera, no sé. ¿Áspera o cómo así? ¿Pertinente? ¿Útil? ¿Asombrosa? No te entiendo. No, 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 todo lo contrario. La información que está ahí no está sofisticada y pulida. ¿En el episodio? Exactamente. Sí, en ese episodio, para el que no lo ha escuchado, Laura me está contando a mí por primera vez que hay un programa del gobierno que está bastante chiflado. Y en ese programa la idea es evitar que la gente robe celulares, pero el modo en que el gobierno está tratando de lograrlo es básicamente rastreando un montón de información y vigilando a todo el mundo, y ni siquiera logra reducir el número de hurtos. ¿Me dejas poner el inicio del video? Claro. Te acaban de robar el celular, estás muerto de la rabia, y aparece la mágica posibilidad de hacer explotar ese aparato. ¿Detonarías la bomba? La respuesta ética es no, pero dan ganas de decir que sí. El hurto de celulares es un problema demasiado frecuente y demasiado grave. La buena noticia es que aquí en Colombia el Estado está trabajando en una solución, el programa No Más Celus Robados. La mala es que ese programa no sirve, pero en cambio tampoco es bueno. En ese episodio de antaño, en el episodio 3 de Cosas de Internet, nosotros hablábamos como si mucha, mucha gente tuviera acceso a información que era pues bastante sensible en términos de privacidad. resulta que no es tanta la gente que tiene acceso a la información. Son operadores, es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, e igual es un montón de funcionarios públicos, pero no es tan grave como creímos en primer lugar. No quiero extenderme en esto, pero pues vean el video y lo que dice el video, eso es. Proposición a lo que dice el tercer episodio. Sí. ¿Y por qué carajos lanzamos esto el primero de septiembre cuando iba a venir el Papa y la selección Colombia? Tú sabes eso, la decisión fue tuya. O de carisma más bien. Pues en un montón de reuniones privadas nos enteramos que era posible que el gobierno empezara a bloquear celulares en esa fecha. Y pues si a ti te bloquean el celular, es muy posible que te vayas emberracado de internet a ver qué fue lo que pasó. Y si te encuentras con la información del video o de la campaña Nomás de los Vigilados, pues entonces es fantástico. Tienes una explicación inmediata a tu ira. Y entonces decidimos lanzar ese día. Pero una vez más era un bluff. No, no. Ese día empezaron los mensajes de texto diciendo que tienes un determinado tiempo para legalizar la situación de tu celular o si no te lo bloquean. Pero hemos, como usuarios de celulares en Colombia, recibido mensajes de texto de esa naturaleza varias veces. O sea, el gobierno una y otra vez está con cara de, venga hermano, si usted no registra su celular, se lo bloqueo. Yo siento que les da temor. Esto es mi percepción personal. Claro, es que bloquear millones de celulares es un desastre. Las cifras que yo he oído es que estamos como entre un millón quinientos y dos millones. De hecho... Pero eso bien puede ser una larga lista de falsos positivos. Exacto. El problema que tiene este programa es que toca que todo el mundo registre su celular. Y obvio la gente no... Toda va corriendo a internet a hacer su registro. Entonces tiene el problema de que hay que castigar a los que no se registraron. Y la forma de castigo es bloquearlos. Y un programa que originalmente estaba diseñado supuestamente para reducir los hurtos. Para que la gente pueda, no sé, vivir tranquila con su celular, por decirlo de alguna forma. Resulta en que mucha gente estaba viviendo tranquila con su celular y no fue un ladrón, sino el estado el que destruyó la fiesta. Y eso se puede desbloquear o se puede alterar el email, como se explica en el video. No es el fin del universo, pero sí es una molestia muy grande para gente que no sabe cómo actuar. Y aparentemente aquí en Colombia mucha gente le bloquean el celular y sienten que se lo merecían. Como, ay no, sí, es que se me olvidó registrarlo. Oye, sí, rarísimo, ¿no? Y eso es un abuso hartísimo. ¿Usted por qué me está bloqueando mi celular? ¿Yo qué hice para...? Es frustrante la situación. El punto es que lanzamos el primero de septiembre a los pocos días jugada a Colombia. Entonces ese video se pegó una desplomada en visitas. Y luego el papa, pues obviamente los medios hablaban del vestido de tutina, del zapato de tutina, de yo no sé qué. El papa ya a nadie se le ocurría hablar de celulares, pero aún así lo logramos. 147 mil visitas. Entonces entró al top 10 de Magic Markers y yo estaba que me estallaba de la felicidad. Y hay que ver si empiezan los tales bloqueos masivos algún día con los que amenazan una y otra vez. De repente sí, de repente ese video puede coger más vuelo. Pero bueno, ya está publicado. Ya está hecha la aclaración de que fue un poquito exagerada nuestra versión del episodio 3. Voy a hacer la invitación. Si alguien quiere saber más de este tema, puede ir a una página web. Si no quieren ir, los entiendo perfectamente. Pero allí es donde está la información más grande y más fiable. No solo está el video de Magic Markers, sino que también hay un cómic. Hay unas infografías de cómo funcionan las bases de datos. Hay una línea de tiempo que muestra toda la cantidad de cambios que tuvo ese decreto para llegar al que es hoy. El cubrimiento en prensa, etcétera, etcétera. Y la url es carisma.org.co slash nomascelosvigilados. Tú te vas a ir a Estados Unidos. Sí. Dos meses. Sí. Entonces, ¿cuál es la historia de ese viaje? Yo inicié hace un tiempo un podcast que se llama Ciudad de Datos. Que más que todo fue un proyecto para empezar a hacer podcast, ¿sabes? Para empezar por alguna parte a hacer eso que me gustaba tanto hacer. Ciudad de Datos es un podcast diferente a cosas de internet en la medida en la que tiene guión, tiene investigación y trata de contar historias de personas. Es básicamente para aprender del mundo de los datos. ¿Qué onda con los datos? ¿Por qué son tan importantes hoy? Y ese proyecto ha estado conmigo a veces dormido, a veces activo, le falta plata. Pues naturalmente yo lo quiero mucho porque lo empecé solo en la universidad y ahora somos cuatro metiéndole el hombro. Es como algo que me acompaña ahí. Ajá. Pero no había un episodio publicado desde hace... El último que publicamos fue en enero de este año. Hace un rato ya. Sí. Y yo llevo ocho meses escribiendo un episodio de infraestructura de la información. Exacto. O sea, si no lo escuchan, está bien. Y si lo escuchan, puede que no les guste. Y también está bien. El punto es que un día, navegando en Facebook, yo me encontré en el perfil de una amiga una beca del Centro Internacional de Periodismo para latinoamericanos que estuvieran haciendo innovación en periodismo con un componente digital y de emprendimiento. Y yo pensé, es como si alguien hubiera escrito esta beca para Ciudad de Datos. Entonces me postulé el día de las velitas del 2016, lo recuerdo como si fuera ayer, y quedé seleccionada. Entonces básicamente me gané el derecho a ir a una organización gringa a trabajar con ellos durante varias semanas sobre lo que yo quiera. Y pues yo dije podcast. Entonces la idea sería como algo que esté relacionado con MPR o alguno de estos. Yo propuse más que un programa en particular, como un conglomerado de podcast. Entonces propuse Pineapple Media, propuse Gimlet Media, propuse MPR y bueno, propuse Freakonomics Radio. Eso solo hacen dos shows, pero no importa, y yo los propuse. Y entonces... Entonces la noticia larga y historia corta es que me voy dos meses a Estados Unidos a aprender de podcast. Y ese viaje culmina con... Podcon. Con Podcon, que es una convención de podcast gigantota. Va a ser la primera gringa en serio grande. Y pues estamos súper emocionados de conocer otros podcasters. Cosas de Internet va a estar en Podcon, ¿no? Por lo menos vamos a tratar de hacer ahí algún tipo de networking o de chismografía. No sé qué va a pasar, pero vamos a Podcon. Al final de tu viaje, o sea, tú haces tu beca y luego yo viajo a Estados Unidos solo a Podcon. Entonces... Chévere. Y eso también quiere decir que el próximo episodio... Creo que ya es demasiado detalles, pero el próximo episodio lo vamos a grabar remotamente. Vamos a ver cómo sale eso. Bueno, a cuento de no más celos robados y en general a cuento de cosas de Internet, el tema de hoy es la famosa vigilancia, la privacidad de los usuarios, el problema que tenemos por ahí. Yo creo que es diferente privacidad que vigilancia. No, sin duda son diferentes. Yo estoy poniendo titulares ahí a ver qué pega. Pero no, concretamente hablando, es privacidad la situación. Estoy seguro de que cualquier persona que esté escuchando este podcast en algún momento se ha topado con la idea de que la privacidad está en peligro. Entonces, ¿cuál es la joda? ¿Qué es lo que está pasando? Este es un tema que yo todavía tengo bastante empantanado en mi cabeza porque entre más leo, más me enredo y cada día le sale una arista nueva. Entonces, el de la vigilancia, el del big data, el de la intimidad, el de los derechos humanos. Entonces, yo estoy hecho un bocho. Por ahora, al menos para comenzar, convengamos que el problema parece ser que en la medida en que tenemos tanta información digital y creamos tanta información sobre nosotros mismos, entonces nuestra privacidad se está perdiendo. O sea, alguien tiene en algún registro cuál es la huella digital de Laura y sus cinco dedos y el scan de sus ojos y qué hace, dónde trabaja, cuáles son sus fotos. Entonces, toda la información que existe sobre ti es suficiente para saber mucho, mucho de lo que piensas y lo que haces. Sí, exacto. Lo que piensas y lo que haces me parece clave porque si tú me dices tengo tu huella, de pronto a mí no me importa tanto. Tengo tu historial de búsqueda en Google. O sé que cuando tal cosa pasa, tú reaccionas de esta manera. Justo preparándome para este podcast, me parece que es útil pensar en la privacidad en dos sentidos. Ok. Usualmente, cuando uno habla de la privacidad e internet, empieza a pensar en... Pero, pero, espérate. No le metas todavía a internet. Solo hablemos de privacidad primero. Pues, para ya hoy. Ok. Entonces, uno piensa, bueno, tienen mi contraseña o tienen mi huella, tienen, no sé, mis claves, mi historial de navegación. Y es mucha información sobre ti, pero no se siente como que te afecta la intimidad. Lo que yo siento es que la gente cree su información en una base de datos alejada. Pero cuando hablamos de la privacidad sin internet, nos empezamos a dar cuenta que sí es importante en la medida en la que es más tangible. Todos sentimos que si no se saca un moco discreto, pues yo no quiero que la otra persona sepa que me saqué un moco discreto. Y ese ejemplo sirve para muchas cosas. Entonces, yo no quiero que mis tías sepan lo que hablo de ellas detrás de sus espaldas. O yo no quiero que en mi trabajo sepan que el fin de semana yo hice X o Y. Y está perfectamente bien que una persona quiera que no se sepa todo de ella y sobre todo en ciertos contextos. ¿Me sigues? Sí. Y eso es también privacidad. Esa barrera entre lo que yo quiero que se sepa de mí en ciertos espacios y lo que yo no quiero que se sepa de mí en otros. Y esa yo siento que todo el mundo tiene clarísimo que le importa. Claro. O sea, por ejemplo, la desnudeces. Sí. O sea, puede que yo esté muy cómoda con mi cuerpo, pero no quiero que cuando estoy con los amigos de mi mamá ellos vean cómo es mi cuerpo desnudo. No sé. O sea, siempre hay un contexto en el que uno no quiere que se sepa algo de sí mismo. Sí. Y tú veo, estás poniéndole mucho énfasis al hecho de que no tiene que ser algo criminal. Sí, exactamente. No es algo que tú quieras esconder. Es algo que simplemente tú te sentirías más cómodo si otra persona no supiera. En este contexto. Sí. Y yo siento que en ese contexto offline todos podemos sentir empatía hacia la privacidad. Que, por cierto, en la legislación colombiana se llama intimidad. Si uno mira la Constitución, se refieren como intimidad. Me parece una palabra súper bonita, pero no importa. Es una distinción a dicharra. Pero cuando hablamos de ese mismo sentimiento de no todo se tiene que saber de ti en todos los contextos, en el mundo en línea la sensación es otra. Es como de no me importa. Obviamente, por mi trabajo, yo escucho cada día a mucha gente que sí le importa su privacidad en línea. Pero también, porque soy humano y tengo amigos y familiares, y no todos son activistas, pues me doy cuenta que mucha gente las separa. Como que una cosa es lo que saben de mí en internet y otra cosa es lo que saben de mí en persona. Y a mí lo que me interesa es lo que saben de mí en persona. ¿Has sentido eso tú también? Sí, pero igual creo que tú como que ya estás contaminada de una conversación que está en marcha. Y lo que yo estaba proponiendo era, vamos de poquitos. O sea, ¿qué es privacidad? Ignorando, o sea, en 1920, ¿qué es privacidad? Entonces, privacidad es el derecho que uno tiene de escoger en qué contexto se sabe información de uno. Y eso, por supuesto, tiene una rama ciudadana que está relacionada con las posibilidades de que la gente que tiene más poder utilice esa información de cierta manera. Entonces, hay un asunto de privacidad de cara al empleador, como tal vez yo no quiero que conozca, no sé, la historia de mi familia, o los crímenes de mi hermano, o que me juzgue de alguna forma distinta. Y también privacidad de cara al Estado. Entonces, la clásica pesadilla del mundo de la privacidad es Orwell, que fue muy pre-internet, en donde hay un Estado vigilante que quiere saber tú qué haces, qué piensas, para que te comportes como te deberías comportar. Entonces, en términos ciudadanos, históricamente se ha defendido la privacidad como un principio básico de la democracia, pensando en que un Estado que sepa demasiado a sus propios ciudadanos tiene la herramienta para manipularlos. O para hacer justicia selectiva, o quién sabe para qué cosas. Y ahí no le hemos metido el elemento mundo digital. Simplemente estamos hablando de un problema clásico. Pero cuando aparece el elemento mundo digital... Pero un momento, porque como tú lo dices, da a entender que el problema clásico es de cara al Estado. No, de cara al Estado, de cara a cualquier tipo de configuración de poder. O sea, por ejemplo, uno puede hablar de privacidad del empleado hacia el empleador. También uno a uno. Sí. O sea, de vecino a vecino, de tía a sobrino. Sí, sí, sí. La puerta del baño es un tema de privacidad. Exactamente. Yo no quiero hacer popó enfrente de todo el mundo, entonces sí hago popó, pero no enfrente de todos. Y no es que tengas nada que esconder. No es que tú no hagas popó o que esté mal hacer popó. O sea, la privacidad no es una cosa que uno se saca de la manga como un arma de protección cuando hace algo malo. No, no. La privacidad es una barrera que uno pone, aun cuando lo que no quiere que se sepa de uno, es algo perfectamente bueno y normal. Sí. Pero también, en este momento, cuando uno habla de defensa de la privacidad, habla de marcas, o sea, de empresas. O sea, también la privacidad es un tema grande en mercadeo. Y no es que vaya a venir la mano oscura, sometedora del mercadeo, ahorcarnos a todos como lo puede hacer un gobierno o acuartando nuestras libertades. Sino que yo no quiero que se use mi información para venderme vibradores. O no sé. Ok, ok. Pero mi único objetivo era decir, hay un tema que es la privacidad y tiene un estatus viejo y es en todas las relaciones posibles. Listo. Entonces, yo no estoy negando que en una relación de amigos y de novios haya un elemento de privacidad importante, pero sí creo que históricamente hablando, si hay un derecho a la privacidad en alguna constitución o en alguna declaración de derechos o en alguna cosa por el estilo, es porque le tenemos miedo a la idea del Estado totalitario. Luego uno va y se pregunta sobre mercadeo y esas cosas. En este momento yo no creo que Estados Unidos sabría volver un Estado totalitario en mucho, mucho tiempo. Pero yo sí creo que Google puede volver de la intimidad un chiste a punta de estrategias de mercadeo. Es decir, cuando tú sigues el camino de la privacidad, es para que los Estados no se vuelvan totalitarios. Entonces uno dice, no me preocupo porque mi Estado no se va a volver totalitario y ya estuvo. Entendiendo. Igual mucha gente tiende a argumentar que uno nunca sabe cuándo lo totalitario va a ocurrir. No, yo sé. Y yo no quiero decir que no sea importante. Pero lo que quiero decir, Santi, es que cuando tú planteas que esa es la razón principal por la cual la privacidad está en las constituciones, pues me pica y tengo que decirte que no creo que eso sea así y tampoco creo que sea la mayor preocupación de la privacidad en este momento. Exacto. Continuamos. Igual ya estamos dándole vueltas a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con el mundo digital? ¿Cuál es el barraco? ¿Ahora sí me permites venir a mis dos privacidades? Sí. Tú estabas diciendo que hay una privacidad que la gente entiende y respeta y valora, que es la del baño y la puerta del baño. Pero cuando hablamos de esa otra privacidad que está hecha de datos, de información, a la gente ya parece no importarle tanto. Exacto. Y yo creo que es la misma privacidad. Es la misma barrera que te protege de tu intimidad, que sigue siendo tuya. Pero una es mucho más tangible e inmediata en las consecuencias que la gente sepa de su información y la otra no tanto. Y por eso es mucho, mucho más difícil como preocuparse por la privacidad en contextos digitales y en tiempos de internet. Sí. ¿Tú tienes la misma percepción? Sí. En general yo creo que siempre se puede decir que a los humanos les preocupa más lo que pueden sentir que lo que no pueden sentir. La cosa es que en internet todas estas tecnologías informáticas han hecho que la cantidad de información que se sepa sobre nosotros es vastísima. Y no solo la que sabe Facebook, que tú se la diste voluntariamente, sino la que sabe Facebook asociada con la que tiene el gobierno, asociada con la que tiene, no sé, Carulla, otra empresa. Y yo siento que es tanta la cantidad de información que puede haber sobre nosotros allá afuera que ni siquiera nos alcanza la imaginación para pensar lo que se puede saber de nosotros. Sí, yo diría que alguien que pueda reunir todas las piezas de información que existen sobre mí y pueda analizar todo eso sabe más de mí que yo. Pero aparece una tensión y es que cuando hablamos de privacidad en el contexto digital, típicamente hay un problema de que se gana y que se pierde. Por ejemplo, tú tienes un smartphone y te dicen que alguien podría hackearlo y meterse y activar su cámara. Y eso es un problema porque te incomoda. O sea, a mí no me incomoda cerrar la puerta del baño, pero sí me incomoda mucho andar quitándole y poniéndole un sticker al celular que le tapa la cámara. Me parece insoportablemente harto. Entonces, cuando alguien me dice, hey, puede que haya alguna persona en algún lugar del mundo que esté hackeando remotamente tu celular, ¿qué, despiche un botón y ya resuelve el problema? No. Tienes que activamente proteger cada uno de los aparatos que tienes y taparle la cámara para que no ocurra ese problema. Entonces, ahí se arma como esa relación de costos y de jarteras. Un ejemplo también parecido tiene que ver con el uso de plataformas como Facebook. Alguien que está muy a favor de proteger la privacidad podría decir, yo no utilizo Facebook para nada. No estoy de acuerdo con el modo en que ellos utilizan los datos. Pero luego en la vida cotidiana se te arma el problema de que todo el mundo te está invitando a que te unas a Facebook. Tengo un grupo, estoy haciendo la fiesta de cumpleaños. Es que si hay muchas razones para meterse a Facebook y la persona que no quiere participar en ese mundo se ve sometido por la presión social. Entonces, cuando tú comparas el esfuerzo que toca poner a cambio de la privacidad abstracta que está relacionada con los datos, ese otro tipo de privacidad que tú mencionas, ahí es cuando se arma el conflicto y ahí es cuando la gente dice como, ah, me importa un carajo. Dime cómo te sientes tú al respecto. A mí me parece importante la privacidad, pero creo que es un principio cada vez más difícil de defender porque en este momento la digitalización del mundo hace más fácil que la información que se registra en cualquier lado no solo se registre, sino que se pueda copiar en muchos otros. Eso es un tema técnico. Es el puro mundo digital funcionando. Y eso, en mi opinión, hace que haya como una tendencia en contra de la privacidad que es lo que preocupa a muchas personas. El mundo entero se está desplazando hacia la no privacidad, hacia la información fluyendo, incluso cuando uno no quiere que fluya. Y lo que siento, contestando tu pregunta, es que hay casos en los que vale la pena poner la pelea y hay otros casos en los que no lo siento así. Yo no tapo la cámara de mi celular ni la cámara de mi computador. Me da demasiada pereza. Me parece que no vale la pena. Pero también, pues, yo te conozco y sé que a ti la parte visual no te importa tanto. O sea, como que tomen un manselfie de mí, me vale tres. Ajá. O que graben lo que hago en un día en video. Tampoco es información que yo no quería compartir en primer lugar. No te aflige. No, pues sí me aflige un poco. Digamos que si estoy en el baño y alguien prende mi cámara, igual me siento mal. Sí, también yo siento que el tema con la privacidad es encontrar ese punto que tú no querías compartir. Ese algo que le duele. Ese algo. Entonces, pues, mis patrones de compra en Carulla, puede que me importen tres. Pero los miedos que yo siento cuando estoy sola por mucho tiempo en mi casa, en una tarde lluviosa, eso sí quiero guardármelos para mí. Ajá. Por darte un ejemplo, tu celular y mi celular en este momento están en la mesa del estudio de grabación. Sí. Y supongamos que alguien está grabando la conversación porque sabemos que es relativamente sencillo prender un micrófono de celular remotamente. Es muy fregado, pero sí puede hacer. Depende de la tecnología que tengas. O sea, NSA, ¿quién? Santiago, ya se lo prendo. Sí. Listo. Y queda una grabación de la conversación que van a escuchar las personas de cosas de internet. Ajá. Pero también de lo que no. Como cuando pronunciamos mal una palabra o cuando dijimos una idea verdaderamente estúpida o todas esas cosas que nosotros sacamos del episodio final. Sí. Yo me gasto horas activamente editando los episodios precisamente porque no quiero que se escuche todo lo que está grabado. Exacto. Entonces me dolería un montón que hubiera una grabación no editada de esta misma conversación por X o Y motivos. Porque es como va en contra de mi voluntad de haber editado lo que está ahí. O sea, ese ejemplo me dolería un montón y también el del baño y otras cosas. Entonces lo que tú estás diciendo es basta con encontrar el ejemplo que realmente le pica a la gente y ahí se comienza a activar el tema de la privacidad. Sí. Pero creo que no me estás entendiendo mi actitud hacia el tema de la privacidad y los datos. Pues lo que yo siento es que dices no me importa. No, no es eso. Por eso creo que no me estás entendiendo. A mí sí me importa la privacidad y yo sí quiero controlar cuál es la información que otras personas saben de mí. Pero la privacidad siempre tiene un costo para el que la quiere proteger. Y hay muchos escenarios en donde me parece que ese costo no es lo suficientemente bajito como para que yo lo pueda asumir y el riesgo me parece muy bajito como para preocuparme. Entonces, por ejemplo, piensa en un padre de familia. Tú le preguntas a un padre de familia ¿a ti te molesta que se te mueran los hijos? Y la respuesta va a decir ¿cómo sería lo peor que me puede pasar? Lo peor. No hay nada más grave que la muerte de mis hijos. Entonces, ¿por qué los pones en la ruta del colegio? Tú sabes que hay accidentes de carros. Sí, yo sé que hay accidentes de carros. Tú sabes que la gente se muere en las carreteras. Sí. Entonces, si el papá se pusiera como a enfrentar esa conversación con calma, te diría estoy dispuesto a asumir el riesgo. ¿Hay accidentes de carros? Sí. ¿La gente se muere? Sí. Pero no quiero sufrir el costo de no poder escolarizar a mis hijos o no poder vivir donde vivo o no poder tener el tipo de comodidad que tengo por evitar un accidente de tránsito. Y ahí aparece el paralelo con la privacidad. Teóricamente, la NSA se puede meter en mi celular, pero yo le pondría a esa intrusión un valor estadístico muy improbable. Si yo fuera Mark Zuckerberg, yo sí taparía el micrófono de mi celular porque creería que sería más probable que alguien me esté espiando. Lo digo porque hay un video famoso de Mark Zuckerberg que está hablando de cualquier cosa y atrás se ve que su computador tiene la cámara tapada. ¿Y el micrófono? Y el micrófono. Entonces, como, uy, Zuckerberg, que sabe mucho de tecnología, sí se está tapando su propio computador. Y yo pienso, claro, pero es que Zuckerberg no solo sabe de tecnología, sino que es una persona de interés con un perfil muy alto. En su caso, es bastante probable. Y ahí ya no es como meter al hijo en la ruta del colegio, sino como ponerlo, no sé, en una autopista de 10 carriles a caminar de un lado al otro. Como, no, ya ese riesgo no lo voy a asumir. Entonces, si yo tuviera un perfil como el de Zuckerberg, tendría que pasar cierto tipo de incomodidades para conservar mi privacidad. Pero como no lo tengo, en esa ecuación de ¿será que tapo la cámara o no la tapo? Prefiero no taparla. No porque no me importa. A mí me desagraría mucho que alguien se meta, pero no quiero vivir con la incomodidad diaria de tener que tapar la cámara. Pero también es cierto, Santi, que todos tenemos algo que no queremos que se sepa. No, claro que todos tenemos algo que queremos esconder. Y uno podría pensar, hombre, pero entonces, ¿qué? ¿No uso mi computador? ¿O uso mi computador con un sticker en la cámara y una goma en el micrófono y es súper incómodo cada vez que va a tener una videollamada? Ajá. O no sé, entonces, ¿no uso smartphone? Hay gente que lo hace, que elige tener flechas para que no se le recojan datos. Sí. Y yo creo que, pues, ¿qué hombre? Que puedes asumir tú el costo de tener una privacidad así limpiecita y bien cuidada, o podemos hacer la otra estrategia que es darle el costo a la persona que está usando y administrando los datos. Entonces, por darte un ejemplo, ¿tu celular o smartphone necesita recoger información para funcionar? ¿Sí o no? Sí. No para analizar datos ni para saber los patrones de comportamientos de Santiago, sino, pues, para enviar el email, para recibir la llamada, para jugar la partida de jedrez en el computador, no sé, etcétera, etcétera. Necesita datos para funcionar y es posible que esos datos se almacenen, se usen, se crucen con otros datos para obtener conocimiento e información. Ajá. Pero también es cierto que uno puede esperar de las organizaciones que hacen eso dos cosas que me parecen fundamentales para que el mundo sea un poco menos oscuro de lo que uno se imagina. La primera es anonimizar la información. Sí, total. ¿Qué tal si todos esos datos sí se usan? Porque igual con información se pueden hacer grandes cosas, pero uno no lo puede ligar a una persona en particular. O sea, que uno diga la gente se pone triste los domingos por la tarde y prende boleros en Spotify a la vez que ve X show en Netflix, pero no Santiago el domingo a las cuatro de la tarde escucha tal canción y ve tal película y nosotros deducimos que está súper triste probablemente por X motivo. Ajá. ¿Qué tal si la información más bien es tendencias, comportamientos, actitudes y en ese sentido pues la afectación a la privacidad no es tan grande? Totalmente de acuerdo. O sea, yo quiero un mundo en donde la vida sigue siendo cómoda, la privacidad está un poquito en riesgo, claro, eso siempre está ocurriendo, pero las decisiones administrativas que tomamos son lo más amigable con la privacidad que sea posible. O sea, todo el escándalo de la NSA con Snowden a mí me parece fatal y si me preguntan en un esquema de votación o lo que sea, voto no. El gobierno no tiene por qué poner en marcha un programa de vigilancia a escala global. No en Estados Unidos, no acá en Colombia, estoy en contra. Y si Google me llama a preguntarme cómo deberían ellos manejar la información, yo también estaría inclinado a decirles hey, no hay que cuidar la privacidad. Yo estoy a favor de todas las cosas que tú estás diciendo. O sea, creo que cada vez que tengamos una discusión de políticas públicas es chévere considerar la perspectiva de la privacidad y no diseñar las cosas para que sean peor de lo que son ahora. Por ejemplo, conservar el anonimato chévere. Lo que no creo es que en busca de la privacidad valga la pena sufrir un costo demasiado alto, privarse de cosas que sí me interesan. Entonces, por ejemplo, cuando me piden la cédula en algún contexto tonto, cuando estoy comprando un morral en alguna tienda y que en la cédula me molesta, es como man, no. ¿Para qué? O sea, no necesitamos la cédula Si usted necesita mi plata, yo necesito su maleta, dejemos la vida como está. Pero digamos en el caso de Google que me da 200 servicios gratuitos, sí siento que estoy teniendo un buen trato. Toda la información que Google tiene sobre mí es altísima, pero también todo el beneficio que genera Google siendo como es, me parece alto. Entonces, pues sí, chévere que en ciertos asuntos cuando se discutan Google tome la opción más razonable y esperaría yo, confío en ellos que cuando estén manejando mis datos no los estén manejando como Santiago Espinosa, pero no lo puedo saber. No puedo saber si ellos en secreto están haciendo cosas más truculentas. Lo que pasa es que hay personas que por el solo miedo de que en secreto estén haciendo cosas truculentas odian a Google y no quieren interactuar con Google y yo siento como uy no, se están perdiendo algo maravilloso. Quisiera, espero, anhelo que Google sea responsable con la información de sus usuarios y estoy totalmente en contra de que un gobierno le pueda pedir a Google información sobre sus usuarios, pero en todo caso, pues eso. Acabas de tocar los dos puntos clave con los que quería seguir. Ok, ¿qué son cuáles? El primero es hay mucha incertidumbre. Sí, mucha. Y yo también me siento muy cómoda con Google Drive y con YouTube y con Google Maps y con todo el ecosistema de Google, pero también reconozco que me toca pues como echarme la bendición y empezar a navegar porque no tengo ni la menor idea qué pasa con la información. Totalmente de acuerdo. Y estoy muy, muy convencida que se usa para más cosas que los servicios que yo uso. O sea, estoy muy, muy convencida que cuando yo uso Google Maps, esa información no solo se está usando para saber usuario X de qué punto a qué punto fue o cuánto tiempo se tardó o qué impedimentos hubo en el camino, sino que eso también está siendo analizado para otras cosas. Y ni idea cuáles y espero que sean buenas. Entonces, un punto es la incertidumbre, desbalance de información que hay entre quienes están administrando y recibiendo la información y quienes la estamos dando voluntaria o involuntariamente. Cierto. ¿Te preguntas por qué dije voluntaria o involuntaria? No, no, no. Creo que te entiendo. Pero, o sea, reforcemos esta idea. Sin el leak de Snowden, nosotros no hubiéramos sabido que Estados Unidos está vigilando a todo el planeta, no solo al mismo Estados Unidos. Sí. Hoy mismo estaba escuchando un episodio de un podcast que se llama The End of Privacy, donde es un periodista examinando la unión entre periodismo y privacidad. Y el tipo llama a un investigador de la IFF, que es como una organización gigante en Estados Unidos de derechos en contextos digitales, llama a una investigación de la IFF y los dos se ponen a explorar la página web del New York Times. Sí. Entran a la página principal, pero este tipo de la IFF tiene un rastreador que te permite medir a dónde se está yendo la información mientras tú navegas. Entonces, de cara del usuario, si yo fuera el usuario del New York Times, yo diría no. Pues yo entré a la página de inicio, hice clic en un artículo que se llamaba Los gatos más adorables, estuve ahí diez minutos y cuando empecé a mirar el artículo estaba en mi casa y cuando terminé de ver el artículo estaba en la panadería de la esquina. Y esa fue la información que yo le di al New York Times. Pero de cara del New York Times, con este experto de la IFF, uno se da cuenta de que lo que sabían de uno no era solo eso. 15 otras páginas web se llevaron también información sobre ti, sumado a tu historia de visitas en páginas web en otros navegadores, gracias a cookies. Entonces, el New York Times hace alianzas con algunas de las personas que pautan en sus páginas y esos anunciantes se ganan el derecho de poner un pequeño rastreador en tu computador y seguir mirando qué páginas visitas con otras y la información que tú tienes. en tu IP. En tu IP, bueno. Entonces, esa incertidumbre, o sea, no solo no sabes qué va a pasar con la información que de hecho tú sabes que diste como qué artículo dice click, pero tampoco sabes quién más está involucrado en la jugada. O sea, quiénes son de esos 15 otras páginas web. Fue pucha, ni la menor idea. Ajá. Y este tipo del IFF dice, bueno, el New York Times sí avisa que le está dando la información a terceros. Eso lo dice en la letra menuda que sale en su, yo no sé qué, cosa de privacidad. Sí. Pero igual, que eso le esté dando a terceros, a ti no te dice nada. ¿Quiénes son esos terceros? No es lo mismo, no sé, McDonald's que la página de trata de personas. No sé, o sea, es muy difícil. No, te entiendo. Tercero no es información suficiente como para uno poder tomar una decisión informada. Para nada. Entonces hay incertidumbre sobre la información que de hecho recogen de ti, qué pasa con eso y qué uso potencial va a tener. O sea, puede que este año a mí no me importe, pero en 10 años, pucha, ¿qué tal se sepa algo de mí que yo definitivamente no quería que supiera? No tenemos ni idea. El otro punto que tocaste y que yo quería mencionar también es que aquí hay fundamentalmente un tema de confianza. Sin duda. Confianza en que Google va a anonimizar la información si de hecho quiero usar mis e-mails para mejorar Google Translate. Ajá. Confianza en que cuando yo le doy mi información a Claro es para que mi celular tenga mejor señal y mejor recepción y no para que se la vendan quién sabe quién, con qué propósitos. Ajá. y confianza en que información sobre mí no va a ser distribuida sin mi consentimiento. Y quizá también confianza en que ustedes no me van a perturbar después de vuelta. O sea, que no va a llegar nadie a mi casa porque sabe de dónde vivo o que no me van a aparecer pop-ups porque hizo Y o que sí, como que no va a tener un loop en mi vida que me hace estallar toda esa información que les di en la cara en algún momento. pero eso nos deja a nosotros en una posición súper desventajosa porque nos toca confiar en que todo va a salir bien ante una incertidumbre inmensa que tenemos enfrente de nosotros. Sí, de acuerdo. Yo creo que el tema de la privacidad es profundamente incómodo porque hay muy poco de lo que está ocurriendo que realmente podemos decidir. Muy, muy poco. Entonces, parece que la única decisión clara que uno puede tomar es tratar de aislarse y esa es la decisión más costosa que hay. Claro, y también, pues, no me interesa no tener computador, no tener celular y esa decisión es cada vez más difícil en la medida en que más y más servicios van apareciendo. Entonces, a mí me parece conflictivo y a la vez interesante el hecho de que la empresa que más plata, bueno, no, la que más, pero Google es un gigante en términos de información. Yo creo que está entre los diez más rentables del mundo. Y es una empresa que ofrece productos gratis. O sea, es muy loco. Es como, wow. Pero yo ya no caigo en esa trampa. Elaborar. El hecho que ofrezcan productos gratis en el sentido no hay un pago de dinero, no quiere decir que tú no estés dando nada a cambio. Claro, sin duda que no. O sea, que en teoría no es gratis, ellos sí están recibiendo mercancía a cambio. Lo que pasa es que eso no son dólares. No mercancía, algo valioso. No son dólares, ni pesos, ni libras exterlinas. Son tus datos. Sí, sí, y allá iba. O sea, es gratis en el sentido tradicional en que quieres utilizar un GPS, por ejemplo, quieres saber en qué lugar del mundo estás ubicado, no hay ningún problema. No tiene un costo más allá de los aparatos que te dan acceso a esas plataformas. Y Google Maps es una locura y etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido tradicional de gratuito, Google es gratuito. Pero no quiere decir que uno no esté dando nada a cambio. Esta frase famosa siempre me parece muy punzante y buena, la de si algo es gratis, tú eres el producto. Eso me parece bueno, sí, y me parece muy aplicable a esta situación. El punto viene siendo que estamos haciendo un intercambio en donde ellos me ofrecen algo que para mí es tremendamente valioso y a cambio yo les estoy dando datos. Entonces, es una buena pregunta quién sale tumbado. Si es que alguien sale tumbado. Eso me parece interesante y yo creo que la respuesta varía dependiendo de la situación. Cuando Juan Valdés me dice que si estoy acumulando puntos por sus tintos y me piden su cédula para ver si cada dos mil tintos me dan un descuento, yo siento que ustedes no me están ofreciendo algo que realmente vale mi privacidad. No me jodan. ¿Y qué están haciendo con esa información después? No sé, pero me parece indigno el intercambio que me están ofreciendo. Es como quieres mostrarnos tus hábitos de compra y ser rastreable a lo largo del tiempo a cambio de un descuento de X tintos en tanto consumo. No, no quiero. No me parece chévere. Pero cuando Google me ofrece a mí, porque es que entre Google y Facebook nació Magic Markers. O sea, la empresa que me deja de comer existe gracias a que hay una plataforma gratuita para colgar videos y gracias a que hay una red social gratuita en la que la gente comparte un montón de información. Si no les cobraran por ese servicio, probablemente lo pagarían en dinero. No sé, esa pregunta es un poco extraña porque igual si Facebook cobrara por su servicio probablemente no sería lo que es. O sea, si costara 15 dólares y utilizar Facebook no tendría 2 mil millones de usuarios. Habría que ver. es valioso por sus 2 mil millones de stories. O sea, entiendo que alguien muy a favor de la privacidad diga que Facebook es un timo, pero para mí personalmente no lo es. Y pongo el caso de Magic Markers porque en serio nosotros le debemos nuestra existencia a plataformas como Facebook y YouTube. O sea, ellos a mí me están dando un enorme valor. Y claro que me incomoda saber que las cosas que yo le estoy regalando a Facebook se están utilizando para alimentar bases de datos de mercadeo. O más bien no saber qué es lo que me incomoda a mí. O no saber que también es bastante incómodo, pero incluso no sabiendo, o sea, incluso si Facebook se aproxima a mí y me dice Santi y te propongo el siguiente trato, usa Facebook gratis y yo utilizo tu información para algo. No te voy a decir que yo digo sí, sí, acepto. Mirándolo caso a caso, hay situaciones en las cuales es un timo y hay otras en las que no. Entonces, situación timo, por ejemplo, es el Estado diciéndole a sus ciudadanos hey, hagamos una cosa. Yo, por ley, voy a robarme toda la información que están produciendo las distintas entidades privadas que están generando datos sobre ustedes para garantizar que voy a trabajar un poquito más en la seguridad nacional, que sería un poco el trato que le está proponiendo la NSA a los ciudadanos. Eso me parece un trato fatal. Yo no creo que ustedes puedan evitar ataques terroristas, no creo que estén utilizando esa información de forma ética y responsable, creo que están generando un montón de huecos y puertas traseras para que todo tipo de hackers de distintos lugares del mundo utilicen esa vaina. creo que están haciendo un desastre y supuestamente estamos intercambiando eso a cambio de seguridad. No estoy de acuerdo. Entonces, la cosa no es tan sencilla, evidentemente no, este es un problema súper enredado, pero sí creo que pues que hay situaciones en las cuales el uso de información trae grandes beneficios y creo que eso va a aumentar con el paso del tiempo. Hablemos de la otra cara, la de los beneficios. Ajá. Teniendo en cuenta que la conversación que yo voy a tener es idealmente anonimizada, entonces una herramienta como Google Translate muy probablemente fue posible gracias a cientos y miles de e-mails. No que estuvieran mirando que Juanito le escribió a Pepito que te termino o que te amo, sino, ah, Pepito pone estoy después de yo y pone mucho después de antes de un adjetivo o sí, como combinaciones de palabras. Sí. Y pues, fue pucha, sin la posibilidad de recoger, procesar, analizar y cruzar grandes cantidades de información, es muy posible que servicios como esos no existirían. O, por ejemplo, hace un tiempo yo trabajé, muy poco tiempo, pero trabajé en una startup mitad colombiano y mitad gringo sobre voces, Bonnie Inc. se llamaba en esa época y yo recuerdo que allá había una recolección grande de datos de clics, donde hace clic la gente en la página web, sobre todo en el centro de ayuda en el Help Center. Y, pues, esa es la manera de entender para nosotros que algo se entiende o no se entiende. O sea, si todo el mundo está haciendo clic en una imagen y esa imagen resulta que no llevaba a ninguna parte, no tenía un hipervínculo, pues, es una gran manera de saber que mi página está mal hecha. y eso es un ejemplo chiquito, pero hay muchos si, digamos, no se recogiera información sobre internet, tú y yo no sabríamos que tenemos escuchas en países diferentes a Colombia o información que en todo caso puede generar valor a ti y a mí y a la sociedad. Sí, sí. Y hay ejemplos que pueden ser 10.000 veces más potentes que eso. O sea, es fácil imaginar un futuro cercano en donde lo que se está aprendiendo sobre un paciente en Timbuktu se pueda aplicar sobre un paciente en Canadá en tiempo real. O sea, el beneficio que eso puede generar es gigantesco y no es sino que alguien diga que vamos a reunir las bases de datos médicas de las personas para que otra persona levante la mano y diga eso es una horrible violación a la privacidad y no es que esté equivocado. Hay gente que no quería que se supiera que tenía cáncer. Pues uno dice sí, claro, hay que tener esa conversación y hay que anonimizar a los pacientes y alguien levanta la mano pero es que anonimizar es una ilusión. Resulta que si uno cruza datos uno puede destapar la identidad de las personas y es como sí, tienes razón pero es que estamos hablando de algo tremendamente beneficioso y no solo creo yo que hay un gran beneficio en el modo en que estamos recolectando información un beneficio lo suficientemente grande para justificar en ciertos casos la recolección de datos sino que además creo que pues es un poco la dirección en la que vamos. O sea, en piloto automático la humanidad entera no es que esté decidiendo sobre lo que está pasando. Tú echas a alguien en Google o desarmas a Google y ellos no pueden cambiar el modo en que están ocurriendo las cosas porque estamos en una era en donde la información misma se está volviendo como lo más valioso lo que lo que manda la parada. Uno puede tener discusiones interesantes sobre políticas públicas y me parece muy importante señalar el hecho de que lo que hizo la NSA no era necesario podía no ser así pero en el momento en que aparece este modelo de negocio de que una compañía de internet te ofrece algo aparentemente gratis a cambio de tus datos aparecen muchas páginas distintas y muchas aplicaciones distintas y muchos servicios distintos y ya no es un problema de que Facebook está haciendo esto si no fuera Facebook sería Macebook en todo caso el modelo de negocio ya es es ese es ese pero también puede existir un escenario en el que cada vez a la gente le cuenten más donde de pronto estemos en un sitio menos ignorante o sea también quizá puede existir la posibilidad de un mundo donde se recoge más información se analiza más información se cruza más información pero también uno sabe más uno entra a la página del New York Times y sabe que no solo le está entregando su visita al New York Times sino a 12 otros sitios web o a X cantidad de terceros no sé si me ocurren ejemplos donde uno puede saber más porque yo misma pasé por ese proceso no, sí estoy de acuerdo y yo misma pasé por el proceso de no escribir cosas que no quiero que se sepan en Google Drive como de también medir un poquito qué es más delicado y encontrarle contextos a eso delicado sí, sí y en ese tipo de casos se aplica una metáfora como montar en un bote en un río en un río rápido en un kayak ¿cuál es? no, pues que si tú estás río abajo con las corrientes y tienes un un palo sí, un remo puedes tomar decisiones como evitar esta piedra y esta otra pero la tendencia general ya está definida tú vas en tu balsa río abajo no puedes salirte del río no puedes subirte el río pero puedes con tu remo no pegarle una roca y no hundirte sí o sea, hay decisiones que estás tomando pero la tendencia ya está marcada y creo que algo semejante ocurre con el mundo de la privacidad la tendencia es que cada vez vamos a tener menos privacidad cada vez va a haber más información y va a ser posible utilizarla de formas más diversas incluso sin que la gente que produce esa información esté consciente de ello ese es el río abajo de ahí ya no tenemos escape pero si hay cositas que uno puede hacer con los remos con las que estoy totalmente de acuerdo como por ejemplo esto que acabas de decir decirle a las empresas aunque nadie lo vaya a leer ponga realmente escrito en sus términos y condiciones con quienes son sus tratos y déjeme saber qué es lo que yo le estoy dando a cambio en un sentido más concreto que no reservamos el derecho de utilizar sus datos personales eso que quiere decir y si uno tiene conversaciones que quiere que sigan siendo privadas pues usa encriptación sí también hay un remo que puede ser un poquito más fuerte que el de palo hay un remo que es no sé entonces por ejemplo ahorita tengo una billetera de bitcoin que tiene ahí como algo y pues la contraseña no la tengo guardada en google drive si me explico como que ahí ya siento esto si amerita tenerle más cuidado quiero mandarle a un chico una foto sexy mejor se la mando por signal que es un chat encriptado totalmente de acuerdo o un correo electrónico a tu mamá diciendo que tuviste un día pésimo porque te descubrieron x o y en el médico encriptado o incluso yo estoy tratando de tener una contraseña diferente para cada cuenta que tengo en internet porque no hay sea que entren a una y con esa clave entren a las demás y tener un keypad es relativamente sencillo e incluso aunque tú no lo hagas ponerle un sticker a la cámara del computador para que no me tomen fotos cuando no quiero ah sí esa me parece más costosa de lo que justifica por ahora Mark Zuckerberg te entiendo pero pero sí y eso me devuelve un poco el tema de no más celos vigilados y no más celos robados realmente no estamos controlando el hurto de celulares el gobierno no está haciendo un carajo se está gastando un montón de plata y está construyendo una infraestructura de vigilancia que es absolutamente innecesaria en ese caso me indigna porque siento que la privacidad es algo que vamos a ir sacrificando con el paso del tiempo y quisiera que aguantara lo más posible no y quieres saber algo peor hay funcionarios del gobierno vendiendo este modelo de no más celos robados como un éxito como un éxito para que simplemente en otros países y eso solo alimenta la corriente tengo una recomendación para alguien que está escuchando pauta en cosas de internet este espacio podría estar dándole a otros a conocer su producto o su servicio y si a Laura y a Santiago le parece que valen la pena pues tiene todas las posibilidades de caber acá por un precio muy razonable ¿racionable? razonable